El candidato a la alcaldía de Valladupar, Camilo Quirós, aseguró que la intención de voto y las encuestas están siendo manipuladas. Todo esto para la elección de alcalde. En los últimos 10 días se han conocido en la ciudad 5 o 6 encuestas. Todas las encuestas nos arrojan resultados distintos. En algunas de ellas está Miguel Morales consolidado en el segundo lugar. En otras encuestas aparezco yo con distintos porcentajes, con 8, con 12, con 15, con 20. Pero más allá de eso, creo que las encuestas nos están mostrando un resultado que es aterrador para el futuro de Valladupar, para la democracia en Valladupar, porque quien está liderando las encuestas es precisamente la persona que nunca en su vida ha ido a un debate, que no le ha mostrado ni una sola propuesta a la ciudad, que la gente no sabe qué va a hacer él con la inseguridad, qué va a hacer él con la generación, con la falta de empleo, qué va a hacer él con las altas tarifas de los servicios públicos. La gente no tiene ni idea. Él simplemente aparece liderando las encuestas porque tiene detrás una maquinaria muy poderosa, porque hoy más que nunca se ven los ríos de dinero comprando conciencias. Y entonces, ante el riesgo que corre la ciudad de seguir siendo gobernada por esas mismas personas que hoy nos tienen en este estado de miseria, es que hago un llamado abierto a la unidad, a que todos los candidatos que estamos acá en la independencia, ya hoy más que nunca la ciudad nos está reclamando unidad, que es juntos, agarrados de la mano, la única manera como vamos a poder derrotar a ese candidato, que hoy lo único que hace es comprar conciencias. Y que aquí estamos dispuestos, abiertos, a hacer lo que tengamos que hacer para contribuir a que esa unidad se dé. Si nos ponemos de acuerdo, si elegimos un mismo mecanismo, y si lo gana Cristian, si lo gana Marisabel, si lo gana Álvaro Portilla, Ricardo Reyes, Lina de Armas, Ricardo Vives, cualquiera que lo gane, yo estoy dispuesto a cargarle las maletas, a coger los micrófonos, a ir a decirles a ellos vamos a ganarnos porque las transformaciones se hacen desde el poder, no desde las campañas, es en el poder, por eso es que tenemos que salir, es a ganarnos la alcaldía, y la alcaldía la ganamos cuando nos agarremos de manos entre todos. Candidato, alguna de las encuestas lo mencionan usted como el segundo en segundo puesto, ¿con quién usted de pronto haría alianza con candidatos con Marisabel u otros? Con todos, hago alianza con todos los candidatos que hoy están en la independencia, que hoy quieren una transformación para la ciudad, con quienes no hago alianza, porque esa lista es más cortica, con Ernesto Orozco, con Miguel Morales, porque simplemente ellos son marionetas de las maquinarias, porque ellos simplemente se están haciendo elegir en cuerpo ajeno, cuando lleguen al poder van a hacer lo mismo que han hecho los últimos alcaldes de turno, y gastarse la plata, gastarse los recursos públicos en cemento, en concreto, en obra faraónica, y dejar la gente a un lado, eso tenemos que cambiarlo por el futuro de esta ciudad. ¿A la gobernación con qué haría alianza? ¿Ya tiene de pronto trabajado, ya tiene algún nombre? A la gobernación también tenemos muy buenos candidatos, ahora se están cocinando esas alianzas a la gobernación, todavía yo no he tomado una decisión, pero creo que en la medida en que logremos consolidar esto que está pasando en la alcaldía, la gobernación es el segundo paso.